¡Mierda! Hola, muy buenas. Parece ser que una vez más los poderes económicos y los poderes empresariales y políticos se han puesto de acuerdo para ir contra alguien común y sacar su propio beneficio. En esta ocasión me voy a referir a un tema de extracción de energía, más concretamente gas. Y de una técnica que en todo el mundo se denomina fracking y que es muy polémica. Es una técnica que consiste en extraer el gas que se queda entre los poros de las rocas. Lo explicaría mucho mejor si dijera, ¿saben ustedes lo que son los puntos negros de la cara? ¿Es que son mierda que se queda entre los poros? Pues eso es, pero en plan roca. Y a gran profundidad, además, porque al fin y al cabo los poros, los puntos negros están a flor de piel. Pues no, esto no, esto está a gran profundidad. En rocas a gran profundidad. Y consiste en inyectar millones de litros de agua a una presión que regagas para fracturar esa roca y que deje salir, que se expulse ese gas que está entre esos poros. Además, ese agua va cargado con muchísimas sustancias químicas, muy tóxicas todas ellas. Esto ya en Estados Unidos se vino practicando desde los años 80. Y también allí han comprobado, como nos lleva la delantera, han comprobado que es muy preocupante y muy malo para el medio ambiente y para las personas que viven en el entorno donde se practica el fracking. La presión popular hizo en Estados Unidos que en muchos estados ya se prohíba y en muchas localidades también, aunque estén fuera de los estados donde está prohibido por ley. Pero aquí en España, que somos muy listos, lo vamos a empezar a hacer ahora. Y lo vamos a empezar a hacer ahora, pero no se sabe muy bien cómo, porque con la falta total de transparencia que hay en este país, pues no se sabe muy bien cómo ni en qué estado está el tema. Lo que pasa es que yo ya les digo que la gente de Cantabria, de Álava y de Burgos ande con el vuelo colgando y en menor medida los vizcaínos y los navarros porque no debe estar muy lejos el tema del fracking por sus zonas. Ya hay un informe del Parlamento Europeo que dice y avisa que esto del fracking es muy chungo. Dice que hay 500 sustancias muy tóxicas que van en el agua ese que se inyecta a gran presión, que mucha de esa parte de agua sube arriba otra vez a la superficie, con lo cual ya hay riesgo contaminante en superficie, pero también hay parte que se queda abajo. ¿Y eso qué significa? Eso significa que se puede filtrar a los acuíferos y contaminar el agua. Hoy tenemos aquí el testimonio de una persona que trabaja en una empresa de fracking y que como evidentemente va a alargar, pues no quiere que se sepa quién es y va a hacer sus declaraciones desde el economato. ¿Su empresa se dedica a la extracción de gas mediante fracking? Sí. Y usted conoce perfectamente los riesgos que esto conlleva, ¿no? Yo, yo. Pero coño, si nos ha dicho usted que sí. Ya, pero ya no, ahora no. ¿Pero por qué? Pues porque no, yo no sé nada de eso, de lo que usted me dice. ¿No habrá tenido que ver nada al mensaje que le han mandado al móvil, que lo he leído sin querer cuando ha dejado usted el teléfono encima de la mesa y que ponía, como hable este machaco la cabeza, capullo chivato? No sé de qué me habla, lo que pasa es que me tengo que ir porque se me había olvidado que tengo una comunión, eso es lo que pasa. Ya, entre semana una comunión, ¿no? Pues sí, listo, en G no encontrábamos salones para celebrarlo, estaban todos cogidos y lo hemos tenido que coger ahora, listo. Ya, vale, pues vayas, el cobarde. Antes de decir adiós me gustaría pronunciar unas palabras de despedida y no sin antes advertirles también que muy posiblemente, si empieza a haber polémica grande con esto del fracking aquí en España, empezaron a aparecer informes favorables, porque los informes favorables de científicos también se pagan. Y también quiero lanzar otro mensaje a Mónica Berucci. Mónica, te dejé en uno de mis vídeos de la semana pasada un mensaje diciéndote que te invitaba a comer en un sitio de menú muy bueno aquí en Madrid y no me has contestado, no sé si es que no has llegado a recibir el mensaje, que has perdido mi teléfono, que nunca lo has tenido, o me has contestado por email y resulta que mi ordenador rechaza tus emails por spam. Cosas de esas que pasan. De todas maneras, si es por eso, como no he recibido respuesta, te digo, voy a estar el viernes entre 12 y 1 de la tarde en un bar que hay en Carabanchet que se llama La Avenida, al lado de lo que era la Plaza de Toros de Vista Alegre. Entre 12 y 1, en La Avenida y tomando cañas y te pasas. La Avenida y tomando cañas y te pasas.